Gracias. Bueno, pues os cuento. Hay charlas que uno tiene verdaderas ganas desde el mismo momento en el que sabe que se están planificando ganas de verlas. Por varios motivos. La primera, por el tema del que se trata, que es un tema del cual Ángel sabe que tengo una debilidad, como es el tema de las sondas de investigación planetaria. Luego, por otro motivo muy importante, y es porque llevamos ya tantos años viéndonos por aquí, que es un placer enorme reencontrarse siempre con amigos y amigos de la calidad de Ángel. Os puedo asegurar que raras veces se puede dar eso. Por eso, lo voy a disfrutar doblemente esta charla. Primero, porque es un tema que me apasiona y segundo, porque la persona que me va a hablar de ese tema es un amigo como es Ángel Gómez. Y aparte, es un excelente profesional y es el director de la revista Astronomía, pero sobre todo, un amigo de todos los campuseros, un campusero más de aquí. Y nada, que muchísimas gracias Ángel. Y perdona por la voz, de verdad. Nada, nada. Gracias a ti, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Menos mal que se me han juntado los de al lado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fernando. Y gracias a Campus, como siempre, por invitarme amablemente para estar aquí y compartir un rato con todos vosotros. Yo lo que os voy a contar aquí esta tarde, no en una hora, voy a ser más breve, 40 minutos, una cosa así, pues es de una manera un tanto genérica lo que conocemos nosotros como robots en el espacio. Siempre he pensado que cuando juntábamos o cuando se decidió juntar de alguna manera en el área de ciencia la cuestión de robótica con astronomía era una cosa muy natural, o al menos yo lo veía de una manera muy natural, porque es cierto que para la exploración del sistema solar, que es fundamentalmente lo que os voy a contar aquí, una herramienta imprescindible es hacerlo con máquinas, y en este caso con robots. Por eso os voy a contar un poco en la charla, pues, un poco la historia de por qué se necesitan mandar máquinas al espacio para hacer este tipo de estudios, y algunos ejemplos concretos para que veamos la dificultad que supone, la dificultad intrínseca, tecnológica y científica que supone poder colocar este tipo de instrumentos para hacer las observaciones. Valentín me ha contado muchas cosas que ha avanzado, que me viene muy bien, así que yo os voy a hacer un breve resumen, ¿no? Bueno, hay que empezar por el principio, claro, cuando hablamos de la exploración espacial, y es diciendo que el primer satélite artificial que se lanzó fue en el año 1957, un pequeño transmisor de radio, básicamente, una esfera de unos 60 centímetros de diámetro, lanzado por la Unión Soviética. Este desarrollo de la astronautica, es decir, la capacidad de poner cargas en órbita, que fue fundamentalmente llevado a cabo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, hizo que este enorme desarrollo tecnológico, porque parece una tontería, pero poder levantar, vencer la gravedad terrestre, levantar del suelo a 12 kilómetros por segundo para colocarse en órbita de la Tierra, estas cargas tan grandes, pues hizo que los científicos enseguida pudiesen aprovecharse de este desarrollo, y tenerlo en cuenta para poder realizar cosas como, por ejemplo, colocar en órbita terrestre, instrumentos para hacer observación astronómica. Este es uno de los grandes desarrollos que la astronautica llevó aparejados, la capacidad de poner telescopios en órbita, el más famoso de ellos es el telescopio espacial Hubble, que fue lanzado en el año 1990, pero, y es en lo que quiero hacer hincapié ahora, esta capacidad de poder enviar vehículos fuera de la Tierra, no solamente nos permite colocar instrumentación en torno a la órbita terrestre, para observar el universo en todos los rangos de las longitudes de onda, sino que, sobre todo, podemos ser capaces de visitar con nuestras máquinas otros mundos del sistema solar, es decir, abandonar el pozo gravitatorio terrestre, no limitarnos a colocar telescopios en órbita o instrumentos en órbita de la Tierra, sino utilizar máquinas que pueden ir más allá de la Tierra. La mayor parte de las imágenes que voy a mostrar aquí, hay alguna impresión artística, pero muchas son imágenes reales tomadas por estas sondas espaciales cuando están viajando por el sistema solar, o incluso de ellas mismas fotografiadas por sus propios vehículos, o, en este caso concreto, por ejemplo, este fue uno de los primeros robots que se mandaron al espacio y que llegaron a la Luna consiguiendo aterrizar en ella de una manera suave, es una sonda de la NASA, una sonda de la serie Surveyor, que fue fotografiada cuando se posó allí en el año 1967. Tres años después, la misión Apolo 12 aterrizó a 300 metros escasos de la sonda Surveyor 7 y consiguió, los astronautas, acercándose, consiguieron fotografiar esa sonda tres años después de que hubiese aterrizado allí. Por lo tanto, es una fotografía real tomada de esa sonda en la superficie de nuestro satélite. El primer robot que se lanzó al espacio, por decirlo de alguna manera, una sonda espacial, fue al espacio profundo, quiero decir, más lejos de la órbita terrestre, fue una sonda soviética, una sonda de la serie Luna, la Luna 3, que dio la vuelta alrededor de nuestro satélite, alrededor de la Luna, y consiguió las primeras imágenes de la cara oculta de nuestro satélite. Estas imágenes, que aquí es un mosaico de las mejores seleccionadas y procesadas, pueden parecer un tanto toscas para la tecnología de hoy en día, pero tenemos que recordar que esto fue en el año 1959. La sonda soviética, evidentemente no existía la electrónica digital ni los sistemas para captar imagen que hay hoy en día, y utilizaba película fotográfica, con las complicaciones que yo supone. Los que ya tengáis una cierta edad recordaréis que había sistemas para hacer fotografía que no se basaban en un sensor electrónico, sino que era una película fotosensible, que eso se tenía que revelar utilizando líquidos a temperatura ambiente. De poner líquidos a temperatura ambiente en una sonda que está en condiciones de vacío, a temperaturas de gradientes extremos y tal, es mucho más complejo que utilizar una pastilla de silicio para que recoja la imagen. Con lo cual, el logro, pues yo creo que es casi más destacado, poder hacer fotografías alrededor de la Luna en aquella época que lo que puede ser hoy en día. Pero lo que sí es cierto es que desde entonces, desde el año 59, que esa primera sonda visitó nuestro satélite, ha habido ya alrededor de un centenar de sondas espaciales diferentes, fundamentalmente de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y también de otras franquicias espaciales, que han visitado ya todos los planetas del Sistema Solar, desde Mercurio hasta Neptuno. Hago hincapié en todos, porque si recordáis, los que sepáis un poco de la astronomía moderna, el año 2006, Plutón fue desbancado de su categoría de planeta oficial por parte de la Unión Astronómica Internacional, una nueva reclasificación, y pasó a ser considerado planeta enano, con lo cual, pues como la Voyager 2 pasó por Neptuno en el año 89, podemos decir que todos los planetas ya han sido visitados por sondas espaciales. Bien, es cierto que Estados Unidos lanzó el año 2006 también una sonda espacial New Horizons, con destino a Plutón, cuando todavía se consideraba oficialmente planeta, y lo curioso es que es la primera sonda espacial que se ha lanzado, que despegó hacia un planeta y va a llegar a un planeta enano. Y no es que el planeta haya encogido de tamaño en todo este tiempo, sino que ha sido la categoría del planeta en sí. Pero lo que tenemos que decir un poco es ver qué entendemos por robots en el espacio. Aquí, por ejemplo, en concreto, aquí en Campus, vemos muchos ejemplos de robots. ¿Son parecidos los robots que mandamos al espacio lo que podemos tener en Campus, lo que vemos aquí? Sí y no. Es decir, son robots en el sentido de que son máquinas semi-autónomas que son capaces de desarrollar unas tareas sencillas, o no tan sencillas, en base a comandos preprogramados, o que se les pueden ir mandando sobre la marcha. La mayor dificultad es que estos robots tienen que funcionar en unas condiciones que no son precisamente muy benignas. Lo que suele caracterizar a las ondas espaciales es que tienen que funcionar durante larguísimos periodos de tiempo prácticamente sin fallos. Hay que recordar que una vez que lanzamos un aparato fuera de la Tierra, la posibilidad de repararlo es cero. No hay ningún servicio de mantenimiento, ni reparación, ni posibilidad ninguna de arreglar nada que se pueda estropear. Por lo tanto, están abandonadas a su libre capacidad. En el caso de los planetas cercanos, estas ondas pueden tardar, tener perfectamente tiempos de viaje que se acercan al año. Por ejemplo, las que van a Venus pueden tardar un año, las que van a Marte también un año, año y pico. Pero si ya hablamos de planetas exteriores, estamos hablando de tiempos de viaje extraordinariamente lejanos. Por ejemplo, esta sonda que os digo, que va a Plutón y Horizons, va a tardar ni más ni menos que 12 años en llegar a Plutón. Fue lanzada en 2006 y llegará en 2014. Con lo cual, son periodos de tiempo bastante largos. Estas ondas han sido capaces de acercarse a muchos de los mundos importantes e interesantes del Sistema Solar. Han llegado a ponerse en órbita en torno a algunos de ellos e incluso a aterrizar. Esto, por ejemplo, es el módulo de descenso de uno de los rovers de exploración marcianos de la NASA que llegaron a Marte en enero del año 2004. Este es su módulo de descenso. Una vez que el robot, en un robot rodante, como os voy a contar ahora en breve, salió de la plataforma de descenso, se dio la vuelta y fotografió el módulo que la hizo aterrizar en la superficie marciana. Una de las mayores limitaciones que tienen los robots a la hora de la comunicación, como bien ha avanzado Valentín, es la telemetría, el de comunicarse con nosotros. Un satélite en órbita terrestre, dado la cercanía, puede tener una alta velocidad de transferencia de datos, mientras que a medida que nos vamos alejando, hay que recordar que los planetas, como muy próximos, se encuentran a decenas de millones de kilómetros de nosotros, la capacidad de enviar esos datos se reduce exponencialmente y, por lo tanto, necesitamos dos cosas. Una de ellas son enormes antenas para poder captar la debilísima señal que nos transmiten las ondas espaciales a millones de kilómetros de distancia, como es el caso de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, tiene una red de antenas alrededor de todo el planeta, más o menos distribuidas en longitud, para poder recibir la señal de estas ondas las 24 horas del día. Una de estas antenas, hay varias, pero una de las mayores de la estación de Robledo Chabela está situada cerca de Madrid y tiene 70 metros de abertura. Para que os hagáis una idea, la enorme antena que es necesaria para poder captar las señales de estas ondas que se encuentran muy lejos. Estas enormes distancias es lo que nos limita la comunicación con las ondas y el flujo de datos que viene desde allí. Las propias ondas, a su vez, tienen que ir equipadas con, si van a espacio profundo, es decir, más allá de Venus o de Marte, pues tienen que ir equipadas con antenas de un tamaño bastante considerable. Aquí, por ejemplo, veis la antena de transmisión de datos primaria de la sonda Juno. ¿Esta es Juno o es Dawn? No me acuerdo. Pero vamos, es una sonda que es de espacio profundo a distancia de Júpiter o más allá y son antenas que son físicamente el mayor tamaño posible que puedes embarcar a borde de un cohete. Prácticamente no las puedes hacer más grandes porque ya no caben dentro de los tamaños que tienen los cohetes de lanzamiento para ir hacia el espacio. Otro de los requerimientos, como os he avanzado, que condicionan grandemente la capacidad de funcionamiento de estos robots son las hostiles condiciones que hay en el espacio. El vacío, prácticamente siempre todas las sondas espaciales que vamos a mandar van a estar durante todo su periodo operativo de vida en el vacío o prácticamente en el vacío. La radiación, evidentemente, durante los largos viajes interplanetarios desde que se son lanzadas de la Tierra hasta que llegan a su destino, pues están recibiendo todo tipo de radiaciones. Las radiaciones procedentes del Sol, sobre todo, pero también los rayos cósmicos que proceden de la galaxia y que pueden afectar, y de hecho ha ocurrido en la historia de la exploración espacial, que ha habido sondas espaciales que en camino a sus destinos se han perdido por radiaciones que las han dañado, sus electrónicas y han quedado completamente averiadas. Y también, evidentemente, las extremas condiciones de temperatura. Los robots han de ser muy resistentes, muy resistentes. Una de las cosas que se hace, es fundamental, es probar los vehículos una vez que están ya prácticamente listos los modelos de vuelo, se los coloca en cámaras que simulan las condiciones de vacío, de temperatura, de radiación solar que van a recibir durante su misión, para comprobar que todo funciona de la manera correcta. La energía es otro factor fundamental. Aquí a un robot pequeño le podemos poner unas pilas que podemos recargar en breve. Allí, con estos largos tiempos de trabajo, años de viaje hasta sus destinos y luego una vez en el lugar pueden estar trabajando de manera continuada durante mucho tiempo también, tenemos que asegurarnos una fuente de energía lo más estable y fiable posible. Solamente hay dos maneras a las que podemos hacer eso en el espacio. Una de ellas es utilizando el Sol con paneles solares fotovoltaicos como estos que hay aquí. Estos son los paneles solares de la sonda de Juno. Es una sonda que va a ser lanzada el próximo mes de agosto de la NASA que va hacia Júpiter. Va a ser una de las sondas espaciales que más lejos se va a alejar del Sol. Va a utilizar el Sol como energía primaria para alimentarse y por lo tanto los paneles son extremadamente grandes. Y la otra posibilidad de alimentar estos robots en el espacio es utilizando energía nuclear. Aquí por ejemplo veis la sonda espacial Cassini que fue lanzada hacia Saturno en el año 1997. Está actualmente en Saturno que llegó al año 2004. A esa distancia del Sol los paneles solares ya serían inoperativos. No hay suficiente luz para poder alimentar un panel solar fotovoltaico. y hay que utilizar unos pequeños generadores de radiosótopos termoeléctricos que son estas estructuras que veis ahí de color negro que salen en ángulo recto de la base de la sonda que generan la electricidad suficiente para que puedan funcionar los vehículos. Aunque no se ve muy bien pero bueno también evidentemente la cuestión de revisar las electrónicas que sean resistentes para soportar todas estas durísimas condiciones de trabajo es algo fundamental tienen que ser certificadas normalmente son certificaciones de condiciones en ambientes muy hostiles como minerías o militares y también se utilizan electrónicas e informática muy robusta y muy suficientemente testeada. Cuando uno dice vamos a lanzar una nave espacial por ejemplo ahora en el año 2011 a Marte pues uno pensará que hombre que menos que llevará un ordenador con unos cuantos cientos de gigas de memoria y unas capacidades de procesado bastante elevadas y nada más lejos de la realidad. Por ejemplo MSL la sonda americana el rover americano que va a ser lanzado a Marte en noviembre tiene un pequeño procesador de memoria de 256 megas con 2 gigas de memoria flash no lleva más pero ¿por qué? porque esos son sistemas que ya están lo suficientemente testeados en condiciones parecidas y que ya se han probado en otras sondas que han ido a Marte y por lo tanto sabemos que funcionan de una manera adecuada no se quiere tener la duda de embarcar cosas a bordo de estas máquinas que pueden ser o pueden dar problemas. También como avanzó Valentín pues las sondas espaciales necesitan combustible unas pequeñas cantidades de combustible que se embarcan a bordo para poder realizar correcciones de trayectoria a medida que van viajando hacia sus destinos o bien una vez que están en órbita algún planeta pues también necesitan corregir esta posición. Usualmente se utiliza hidrofina que es un compuesto extremadamente tóxico y por eso a la hora de cargar estos combustibles en las sondas hay que utilizar trajes especiales para que los técnicos pues no sufran ningún tipo de contaminación debido a estos satélites. Y bien como digo aquí pues por fin la razón de ser de que mandamos estas sondas estos robots equipados a realizar estos estudios a otros mundos del sistema solar es la instrumentación de a bordo. Aquí os pongo pues un poco por deformación profesional de como astronóptico que he sido en el pasado pues el mayor telescopio que nunca se ha mandado al espacio en una sonda espacial que ha ido a otro planeta es esta cámara por decir algo pero es un telescopio con todas las de la ley la sonda HiRIS que tiene medio metro de abertura de espejo primario y que como os digo es el mayor telescopio que se ha puesto en órbita nunca de ningún otro cuerpo espacial. en concreto este telescopio el HiRIS está a bordo de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y es capaz de tomar fotografías de la superficie de Marte con una resolución tal que vea objetos del tamaño de esta mesa en la superficie marciana por eso la cámara HiRIS ha sido capaz de fotografiar en Marte las máquinas que nosotros tenemos ahí funcionando ha sido capaz de fotografiar los pequeños robots que siguen funcionando por allí desde el año 2004 fotografiar los propios robots las huellas que dejan por el terreno y la verdad es que es una cosa realmente impresionante una prueba de fuego para cualquier cosa que se lance al espacio tanto si va a la órbita simplemente a la órbita como a espacio profundo es el estrés del lanzamiento que denominan los ingenieros a la hora de que lanzas una cosa al espacio las vibraciones el sonido son extremadamente altos y tienes que construir las cosas de una manera muy robusta solamente para que soporten el estrés del lanzamiento durante escasamente 80-100 segundos luego ya todo se queda muy tranquilo y apenas tiene movimientos durante el resto del viaje pero lo que es el lanzamiento tienes que construirlo muy robusto para que aguante y de hecho hay anécdotas como por ejemplo cuando se lanzó el telescopio espacial HERSEL de la agencia espacial europea un telescopio espacial infrarrojo que está a un millón y medio de kilómetros de la tierra cuando quedaban escasos meses para el lanzamiento en una revisión de modelos los ingenieros de la ESA se dieron cuenta de que el soporte del espejo secundario del HERSEL probablemente no superaría el estrés de lanzamiento y durante el despegue se hundiría sobre sí mismo colapsando hundiendo la sonda y aplastando además otra sonda que tenía debajo bueno eso fue un poco menos que una catástrofe para los diseñadores de la misión porque estaba ya todo construido ya os digo a punto de volar volvieron a rehacer las simulaciones y se dieron cuenta de que bueno estaba en los márgenes de la simulación del modelo afortunadamente despegó y todo fue bien pero hay que tener siempre muy en cuenta todas estas cosas porque si no puede haber problemas ¿no? además del estrés de lanzamiento normalmente las sondas que se pueden orbitar de otros planetas pues no tienen mayores problemas pero hay algunas que sufren además un gran estrés durante el aterrizaje en estos mundos es el caso concreto de algunas que han ido a Marte que utilizaron métodos tan pintorescos para aterrizar como inflar unos airbags unos grandes grobos llenos de gas la sonda cuando estaba a punto de llegar a la superficie una frenada con paracaídas y con unos retrocohetes pues cortaba con un pirotécnico el cable a una altura de unos 15 o 20 metros sobre la superficie de Marte y ese globo de airbags que protegía la sonda en el interior rebotaba durante unas cuantas veces en la superficie de Marte esto se ha hecho ya 3 veces y de las 3 veces ha funcionado es sorprendente a mi no deja de sorprenderme pero es así ¿no? la prioridad se probó con la Mars Pathfinder en el 97 y luego de nuevo en 2004 con las dos rover americanas el caso de Pathfinder que pesaba unos 300 kilos el rebote de los globos fue de apenas unos 10 o 12 metros de altura sobre la superficie de Marte la primera vez pero el caso de las Mars Rover que pensaban casi 600 kilos cada una el primer rebote tan medido por los acelerómetros de a bordo levantó la sonda casi 40 metros después del primer rebote y botó ni más ni menos que 27 veces hasta detenerse sobre la superficie de Marte y aún así funcionan por eso os digo que me parece sorprendente la rigidez la solidez con la que tienes que construir esos vehículos la gravedad en Marte es un tercio de la terrestre pero aún así hay que hacer las cosas duras tienen que aguantar así que lo que voy a hacer ahora es después de dar un poco las generalidades de cómo tienen que funcionar cuáles son los requisitos para que funcione esta sonda estos robots interplanetarios vamos a ver algunos ejemplos de lo que yo considero más o menos paradigmáticos acerca de lo que son estas sondas de exploración las primeras de ellas son estas que han sido avanzando las sondas que han explorado Marte corriendo por su superficie no es sido la primera vez que se han mandado robots que han caminado por la superficie de otro mundo se ha hecho otra vez en concreto en la Unión Soviética durante los años 70 y un poco en contraposición a la campaña de los Estados Unidos para poner hombres en la Luna desarrolló un proyecto muy interesante de sondas robóticas que se movieron de manera autónoma por la superficie lunar recogiendo muestras e incluso fueron capaces de traer muestras de la Luna a la Tierra sin necesidad de intervención humana quiero decir no había astronautas y eso se hizo en los años 70 con gran éxito por parte de los rusos ahora bien la única otra vez que se ha conseguido hacer algo parecido ha sido por parte de los Estados Unidos en Marte tres veces como os he comentado la primera vez fue esta el año 1997 cuando este pequeño cochecito de aquí que era más o menos como un microondas de tamaño pequeño como algunos de los robots que vemos por aquí pues descendió en estas ondas sobre la superficie marciana se desplegó una pequeña rampa y pudo bajar al terreno de Marte y corretear escasos metros por la superficie guiados siempre desde tierra y se acercaba a las rocas marcianas para realizar análisis de su composición mineralógica y química hay que tener en cuenta claro está que estamos hablando de que cuando uno camina con un vehículo sobre Marte no es lo mismo que mover un vehículo a control remoto por la tierra aquí en la tierra lo haces en tiempo real en cambio Marte lo puedes tener a 50, 80 o 100 millones de kilómetros de distancia como la velocidad de la luz es limitada pues el tiempo en el que tardas de comunicarte con el robot que está en Marte fácilmente va desde los 20 minutos a los 40 minutos así que si tú le mandas una señal al robot para que diga muévete hacia esa roca tarda 20 minutos en llegar si el robot inmediatamente ejecuta la operación y a los 2 minutos choca con la roca tú no te enteras hasta 40 minutos después con lo cual las sondas tienen unos algoritmos nuestros robots sin ser capaces de poder discernir con cámaras pues si tienen obstáculos delante de su camino y una vez que les han mandado hacer esa operación que no tengan problemas para luego chocar este es precisamente lo otro era una fotografía tomada por la sonda en la superficie esto es el robot cuando estaba ensamblándose en el JPL en California aquí veis la estructura del robot que son como esos tres pétalos metálicos con los paneles solares que alimentaban a los instrumentos de la sonda aquí veis el carrito con sus seis ruedas tres por cada lado también con paneles solares en la parte de arriba que es el que lo alimentaba esto cuando se posaba en Marte iba cerrado como una concha envuelto en esos airbags una vez que se desinflaban esto se abría de tal manera que aquí esto que veis como una especie de manta enrollada es la lámina que se desenrollaba para poder permitir una pista para que el robot descendiese a la superficie de Marte aquí veis comparados los dos robots que se han lanzado a Marte y que han funcionado muy bien el pequeño el Sojourner que es este que estuvo ahí en el año 97 fijaros el salto en tamaño que se produjo cuando en el año 2004 se lanzaron los siguientes rovers marcianos Spirit y Opportunity los americanos tan dados que son a la cuestión del marketing siempre suelen hacer concursos entre los escolares de su país para bautizar los nombres de las ondas espaciales que caminan por otros planetas en este caso fue una estudiante la que dio el nombre de Spirit y Opportunity a los dos robots fueron dos robots gemelos que fueron lanzados a Marte en el año 2003 y ahora allí en 2004 aquí veis la diferencia de tamaño pero lo que se aprecia claramente es sobre todo que los grandes que veis ahí pues tienen un mástil en el que están colocadas las cámaras a una altura aproximada de casi dos metros sobre el suelo para poder explorar el terreno y ver perfectamente todos sus alrededores también tiene en el cuerpo principal de la sonda donde están incluidos los instrumentos hay un brazo robótico que se despliega y puede realizar medidas del terreno este disco de aquí es la antena de alta ganancia que comunica es capaz de comunicar directamente con la Tierra pero sobre todo hace uso de otros satélites que hay en órbita marciana como repetidor para poder transmitir los datos y la alimentación de las sondas a través de paneles solares también que es toda esa superficie que veis ahí estas sondas Spirit y Opportunity mientras que la pequeña duró unos 80 días en la superficie de Marte Spirit y Opportunity estaba previsto que duresen también del orden de 3 meses y pudiesen recorrer a lo sumo pues unos 400-500 metros sobre la superficie de Marte Sojourner apenas hizo 100 metros muy poquito tanto Spirit como Opportunity sobrepasaron ampliamente sus capacidades y a día de hoy uno de ellos Opportunity todavía sigue funcionando estamos hablando de 7 años después de que llegó a Marte estaba previsto durarse 3 meses y en vez de recorrer 500 metros ha recorrido 30 kilómetros que 30 kilómetros pues para nuestra escala puede parecer poco pero 30 kilómetros en Marte no es nada trivial estos robots pues han han hecho una enorme cantidad de estudios de la superficie marciana y nos han ofrecido unos datos in situ muy valiosos que han revolucionado completamente el conocimiento del planeta rojo en algunos de los casos pues ha conseguido fotografiar por ejemplo durante su camino por la superficie de Marte han encontrado meteoritos como este de aquí esto es un meteorito caído en Marte un meteorito metálico que incluso en algunas zonas donde el polvo que se deposita en la superficie del meteorito pues no está muy pegado pues se ve el brillo metálico del meteorito esta es una fotografía tomada desde Opportunity poco después de que aterrizó esto los americanos dijeron que me han hecho un hoyo en uno porque hay pequeños cráteres en la superficie de la llanura donde aterrizó Opportunity y a medida que iba rebotando con los airbags pues curiosamente se metió en un pequeño cráter que lo veis ahí y la plataforma de descenso quedó más o menos en el centro del cráter una vez que el robot salió con las ruedas se intuyen un poco las huellas pues salió del cráter se dio la vuelta y fotografió la plataforma de descenso aquí veis la diferencia de tamaños de los robots marcianos su Jornel en el año 97 que ya os he comentado el MER los dos Spirit y Opportunity el año 2004 y la próxima bestia que va a lanzar la NASA Curiosity el MSL está ya prácticamente terminado está de hecho ya lo tienen se ha sido ensamblado en California en el JPL pero ya está a punto de ser embarcado a bordo del cohete que lo va a llevar a Marte en noviembre diciembre de este año Curiosity casi triplica en masa a MER esto tiene el tamaño de un coche pequeño aunque no lo parezca y la capacidad de esta máquina es mucho mayor que la de sus predecesoras esta misión sobre todo lo que va a tratar mientras que las otras eran robots fundamentalmente geológicos exploraban la geología y la formología del planeta Curiosity no solamente se va a dedicar a eso sino que va lleva a bordo una instrumentación capaz de detectar trazas de si ha habido vida pasada o por qué no presente en Marte a nivel microscópico pues pretende estudiar en las zonas más adecuadas para ello ya está a punto de definirse el lugar de aterrizaje de Curiosity se han hecho varios estudios para el cual sería el lugar más prometedor para lanzar el robot y que aterrizase allí para intentar buscar si en el pasado ha habido vida en Marte se tiene una una razonable seguridad de que hubo agua líquida en la superficie marciana durante largos periodos de tiempo y los muchos científicos planetarios piensan que es posible que hubiese en Marte hace 3.500 millones de años unas condiciones lo suficientemente benignas para que se pudiese haber desarrollado algún tipo de ecosistema primitivo a nivel microbiano como mucho algo de líquenes o similar y es posible que en algunos lugares todavía puedan quedar restos de este tipo de vida no se está seguro de que eso exista y mucho menos de que en la actualidad haya ningún tipo de biología allí pero para descartarlo o para confirmarlo pues se va a hacer esta misión además es la primera vez que va a haber a bordo de un robot marciano un instrumento científico desarrollado y construido en España es el caso de la estación metrológica REMS que os señalo allí son esas dos como antenas que sobresalen a 90 grados del mástil donde van las cámaras del instrumento aquí lo vemos de cerca son esos dedos que salen ahí esa estación metrológica REMS ha sido construida por la empresa española sobre todo por CRISA con desarrollos del centro de astrobiología está montado ya en el vehículo y volará a Marte pues si todo despega en noviembre y diciembre de este año aquí vemos el robot Curiosity mientras está tomando como digo aquí sus baños de sol Curiosity como es un robot muy capaz lleva mientras que Spirit y Opportunity llevaban del orden de 10 kilos de carga útil es decir instrumentación científica en peso bruto lleva unos 10 kilos el resto es la maquinaria para que todo funcione Curiosity lleva nada menos que un centenar de kilogramos de carga útil para que todo eso funcione necesita mucha energía y los paneles solares no bastaban para dar energía al robot con lo cual se decidió después de mucha polémica pues instalarle un generador de radiosótopos termoeléctrico como los que equipan a las sondas que van a Júpiter o Saturno para poder darle energía de manera suficiente y que pueda operar además Curiosity lleva un láser para realizar bueno a distancia puede perforar por decirlo de algún modo rocas o paredes que estén inaccesibles para el brazo robot del robot y entonces puede realizar estudios de la nube que se deshace gracias al láser puede realizar estudios espectroscópicos de la composición del mineral de Marte aquí está montado ya el lo que es el generador y está en la sala donde se generan las temperaturas y las condiciones similares a las que hay en la superficie marciana esto es el robot ya montado en el JPL justo antes de que lo ensamblasen para llevarlo a Florida que es donde despegará en Cabo Kennedy pues aquí está ya montado y como veis se aprecia su rueda la estructura principal aquí detrás es donde lleva el generador y el brazo robot que es uno de los brazos robóticos más sofisticados que se ha construido nunca lleva casi 30 kilos de instrumentación en la parte de arriba y es una auténtica maravilla de la ingeniería otro de los ejemplos luego al final de la charla os pondré un vídeo una animación que ha hecho JPL que acaba de hacer pública hace muy poco este mismo mes de junio finales de junio la última animación que ha hecho en alta definición sobre el proceso de entrada en la atmósfera marciana y el aterrizaje de Curiosity en la superficie de Marte ya veréis por qué es muy curioso porque mientras que los otros robots aterrizaban con este sistema de airbags Curiosity es tan grande y pesa tanto que no habría globos suficientes para poderlo frenar y que ya sea intacto al suelo por lo cual se ha optado por una solución mucho más compleja que luego lo veréis en el vídeo y mucho más arriesgada que no se ha probado nunca vamos a ver si le sale bien bien otro ejemplo de estos robots que os digo que están funcionando por el sistema solar es Cassini Cassini es una sonda espacial de la NASA en la que tuvo gran participación en la agencia espacial europea con una sonda Huygens que descendió en la atmósfera de Titán eso no os lo voy a comentar y también en la agencia espacial italiana y Cassini muchas veces se considera como el Rolls Royce de los robots de las sondas interplanetarias tiene un tamaño muy grande antes lo habéis intuido ahí cuando os he enseñado las pilas nucleares que están aquí tiene aproximadamente casi 15 metros de tamaño y es casi como un pequeño autobús con lo cual es una de las mayores sondas que se ha lanzado nunca esta sonda Cassini lanzada en el 97 está actualmente en órbita de Saturno y de su sistema de lunas y está realizando una enorme cantidad de estudios de todo ese ecosistema por decirlo de algún modo uno de los descubrimientos sorprendentes que ha realizado Cassini en Saturno es referido a una de las pequeñas lunas que dan vueltas alrededor del planeta de los anillos que es Encélado Encélado es una pequeña luna de apenas 500 kilómetros de diámetro es decir puesta sobre la península ibérica apenas la cubriría completamente hecha de hielo hielo de agua que fue descubierta por William Herschel el descubridor del planeta Urano en el siglo XVIII y que se caracteriza porque tiene unas estructuras en su superficie que parecen como grietas eso es bastante típico en satélites planetarios pero lo curioso de Encélado es que muestra aunque no se ve muy bien en la diapositiva muestra algo que descubrió Cassini que tiene una enorme emisión de géiseres de agua en estado gaseoso en la parte del polo sur de su satélite ese descubrimiento hizo que se pudiesen redefinir los parámetros de vuelo de Cassini en sus órbitas alrededor de Saturno para poder realizar sobrevuelos que en la jerga astronáutica significa pasar cerca de un objeto sin ponerse en órbita de él en torno a Encélado algunos de los cuales han sido hechos a menos de 100 kilómetros de altura del satélite estamos hablando de un cuerpo de 500 kilómetros de diámetro que está a 1500 millones de kilómetros de la tierra la precisión navegación que implica poder mandar a Cassini a esas distancias tan cercanas del satélite es extraordinaria y en eso ayuda mucho todo el desarrollo que se ha hecho a lo largo de estos años para poder ser capaces de tener esa precisión tan extrema en este esquema lo que veis aquí es más o menos como que se piensa que está ocurriendo en Encélado esto es una fotografía tomada contra luz de Encélado en la cual se aprecia perfectamente el polo sur aquí está arriba en el espacio no hay ni norte ni sur pero bueno está invertido y vemos los penachos de materia esa agua está saliendo expulsada del polo sur de Encélado se piensa que existe por debajo la corteza de hielo de Encélado a una profundidad que no se tiene muy bien estimada pero que puede oscilar entre unos cientos de metros y unos kilómetros pues una masa de agua más o menos líquida que en algún momento pues por las grietas de la corteza de hielo puede emitir esos géiseres que son expulsados al exterior debido al pequeño tamaño de Encélado su gravedad tiene muy invocos masivos y su gravedad es muy baja por tanto los géiseres pueden salir despedidos a distancias de centenares de kilómetros de altura sobre la superficie de la luna ¿qué ocurre con esto? si uno programa con precisión los sobrevuelos de Cassini puede ser capaz de hacer que Cassini cruce por en medio de los géiseres de Encélado y de hecho lo que se ha hecho la gente de la NASA ha conseguido bañar por decirlo de algún modo a Cassini cruzándola por los géiseres de Encélado no tenemos que suponer que es como uno cuando mete el coche en el túnel de lavado no es lo mismo porque la densidad de esa materia expulsada de espacios es extremadamente baja es mucho menor que la atmosférica terrestre pero aún así los instrumentos de la sonda han sido capaces de realizar análisis directos de la composición de los géiseres de Encélado esto es una impresión artística de cómo se piensa que son esas grietas los géiseres que salen disparados hacia arriba y Cassini pues allí pasando un poco cerca ¿no? como os digo aquí dos de los instrumentos en un analizador de polvo y un espectrómetro de masas fueron capaces de analizar directamente la composición de ese agua vaporizada que está siendo expulsada de Encélado confirmando no solamente que es agua H2O sino también que otros compuestos en ese vapor por decirlo de algún modo que son metano sobre todo pero también carbono y oxígeno es decir metano carbono y oxígeno son elementos muy relacionados con la vida como la conocemos y por eso el interés astrobiológico de los científicos en Encélado es muy grande de hecho hoy en día algunos astrobiólogos piensan que el mayor objetivo astrobiológico del sistema solar no es Marte sino Encélado porque en Marte sabemos que hubo condiciones adecuadas para la vida en el pasado hoy en día es prácticamente descartado que la pueda haberlas en cambio en Encélado sí lo parece hay agua líquida hay estos compuestos orgánicos entre comillas hay energía procedente del interior del satélite y por las fuerzas de marea producidas por Saturno con lo cual es un objetivo astrobiológico de primer orden aquí esto es una impresión artística de la sonda pero lo que hay arriba la fotografía sí es realmente una foto tomada por Cassini mientras estaba pasando cerca de Encélado que se ve un poco la superficie rugosa del satélite con sus grietas y los géiseres siendo expulsados de la corteza de hielo aquí está también Encélado con Saturno de fondo yo os recomiendo que si podéis visitéis la página web de la misión de Cassini porque haced cualquier búsqueda en Google y encontraréis rápidamente Cassini Saturno JPL bueno pues encontraréis rápidamente hay un catálogo de imágenes y de animaciones de las observaciones que está realizando Cassini en este sistema de mundos que es realmente extraordinario muchas de ellas parecen a veces infografías de ciencia ficción que casi no te crees lo que ves aquí aquí vemos la luna blanca de Encélado lo detrás es el planeta Saturno estos son los anillos vistos de perfil la sonda en ese momento estaba cruzando casi por el plano de donde están los anillos y se ve la sombra de los anillos proyectada sobre el disco del planeta hay otra pequeña luna por aquí otra aquí Saturno tiene casi 70 lunas y muchas de ellas han sido estudiadas exhaustivamente por este robot por Cassini y otro de los ejemplos que os quiero poner de las capacidades que tienen los robots de exploración del sistema solar es unos que nos han conseguido traer desde las muestras lunares en los años 70 han sido los primeros robots que nos han conseguido traer desde el espacio desde otros cuerpos del sistema solar muestras directamente de estos cuerpos fueron dos robots de la NASA y uno japonés que es en este caso que os pongo aquí la sonda japonesa Yabusa que se acercó a un pequeño asteroide y consiguió recoger después de mil y una vicisitudes que habría que contar en una charla solo para ello consiguió recoger muestras de polvo de su superficie bueno os lo he avanzado aquí estas son las tres sondas que han conseguido traer de regreso a la Tierra muestras de cometas el caso de Stardust pasó cerca de un cometa el Bile 2 y consiguió obtener muestras del polvo del cometa la sonda Genesis era una sonda interplanetaria que no pasó cerca de ningún cuerpo pero estuvo viajando alrededor del Sol durante varios años y colectó en esa especie de hexágonos de colores que veis ahí de color dorado colectó muestras de viento solar partículas de polvo interplanetario y Ayabusa por fin que se acercó como os digo a un pequeño asteroide y también pudo recoger muestras de polvo de la superficie del asteroide la primera de estas sondas Genesis estaba previsto como os digo que recogiese estas muestras de viento solar y que se acercase de nuevo a la Tierra con las muestras recogidas la cápsula se cerraba y aterrizaba en la Tierra con un pequeño paracaídas bueno primero se frente frenaba con su escudo térmico en la atmósfera terrestre y después el paracaídas se desplegaba y aterrizaba lentamente en la superficie este no fue el caso Genesis como veis se estrelló porque el paracaídas no se abrió el problema es que el sensor de orientación que indicaba a la sonda cuál era el momento en el que tenía que abrirse el paracaídas que desplase el paracaídas estaba instalado al revés con lo cual pues no detectó cuál era la posición adecuada en ningún momento y el paracaídas no se desplegó con lo cual pues bueno pues como veis estrelló aproximadamente a 300 km por hora en un desierto de Utah a pesar de eso a pesar de que hizo ese bonito agujero en el terreno a pesar de eso se pudieron recoger los restos aquí veis el detector el colector de viento solar en el estado original antes del despegue y esto fue lo que quedó después del aterrizaje eran pequeños trocitos pero aún así gracias a técnicas de microscopía electrónica los científicos han sido capaces de sacar datos útiles del aterrizaje de Génesis con lo cual digamos que el objetivo científico no se ha perdido completamente sino que se ha cumplido en parte las otras dos sondas si han aterrizado con éxito Stardust esta de la NASA que os digo también que recogió partículas del cometa Vail 2 llegó con total éxito a la superficie de la Tierra el día 15 de enero del año 2006 también fue frenada con su escudo térmico fijaros como está de quemado el escudo térmico después de haber penetrado en la atmósfera la Tierra a casi 28.000 km por hora y el paracaídas se abrió esta vez bien y fue frenada de tal manera que descendió lentamente también en el desierto de Utah aquí el sistema colector era bastante curioso es esta especie de raqueta de tenis que veis aquí en cada una de esas celdillas había un material que se denomina aerogel que es una sustancia extremadamente liviana y muy porosa pero que es capaz de atrapar prácticamente cualquier partícula que se inserta en ella podemos decir que era casi como una especie de tela matamoscas de estas que coge a los insectos este brazo se desplegaba a medida que la sonda sobrevolaba el cometa Vail 2 las partículas de polvo expulsadas por el cometa pues algunas de ellas quedaron insertadas capturadas dentro de estas celdillas de aerogel en la fotografía en la fotografía de arriba podéis ver partículas de polvo cometario de apenas unas micras de tamaño las trazas que hacían dentro del aerogel cuando penetraban y eran frenadas una vez al final al final de esas trazas de esos pequeños agujeros en el aerogel pues estaban las diminutas partículas de polvo del cometa que aunque parezca mentira de un objeto de una micra de tamaño se puede sacar mucha información de hecho se ha derivado con mucha precisión la composición de esas partículas de polvo y entre otras sorpresas que se han llevado los científicos planetarios han visto que la composición del cometa o de las al menos las partículas de polvo del cometa es mucho más compleja de lo que en un principio se creía y la otra misión que os digo aterrizó con éxito esta es la más reciente la he puesto por orden cronológico es la sonda japonesa Yabusa que se acercó a un pequeño asteroide y tenía como objetivo coger muestras del asteroide un poquito de polvo de su superficie tuvo cantidad de problemas pero fue capaz de coger de posarse dos veces sobre el asteroide de hacer contacto con la superficie de él y recoger de algún modo impregnar de algún modo el receptáculo de muestras con algunas pequeñas partículas de polvo la pequeña sonda llegó a la tierra igual que las otras frenada con su escudo térmico y luego con un paracaídas esto es una impresión artística lo que hizo Ayabusa llegando al asteroide el asteroide recibe el nombre de Itokawa que es el nombre de un científico japonés allí bueno pues con esta especie de brazo que desplegaba tocaba la superficie de la sonda y en principio un pirotécnico debía disparar un pequeño proyectil metálico que al chocar con la superficie despediría partículas que por el tubo serían penetradas dentro del interior de la sonda un sistema un tanto complejo pero más sencillo que un brazo robótico lo que creo es que el pirotécnico no se desplegó parece ser que no disparó nada pero lo que sí es un hecho es que la sonda tocó la superficie varias veces la esperanza de los científicos japoneses es que en esos toques algo de la superficie del asteroide impregenaría la sonda el receptáculo y hubiese llegado al bote de muestras y en efecto parece ser que así fue pero bueno ya para terminar porque me queda un poco tiempo y lo que quiero es poneros el vídeo simplemente ya pues lo que os quiero hacer es la reflexión final que es que más allá de la luna que es el único sitio al que el ser humano pues la exploración del sistema solar ha sido patrimonio es patrimonio y probablemente será patrimonio de las sondas robot consiguiendo cosas tan extraordinarias como esta aquí no se ve muy bien pero es una foto yo creo que de las más icónicas que ha conseguido una nave espacial en los últimos tiempos Saturno sufre perturbaciones en su atmósfera de manera cíclica y una de ellas ha sido observada recientemente desde la Tierra en detalle con telescopios terrestres los astrónomos aficionados han jugado un papel importante el seguimiento de esta tormenta en el hemisferio norte de Saturno pero Cassini está allí nuestro robot está allí a pocos millones de kilómetros de distancia de Saturno y es capaz de obtener imágenes con una extraordinaria calidad de la tormenta que está ocurriendo en Saturno investigadores españoles sobre todo dirigidos por Agustín Sánchez de la Vega de la Universidad de Bilbao que es uno de los mejores expertos en atmósferas planetarias que existen en el mundo pues han publicado recientemente trabajos sobre la perturbación atmosférica de Saturno basada en datos del robot Cassini bueno la pregunta que hago es esta si serán los robots los únicos exploradores del sistema solar en este siglo XXI de hecho parece incluso que ya los últimos modelos de robots que se están diseñando para que vayan al espacio o por ejemplo este Robonaut 2 que está a bordo de la Estación Espacial Internacional cada vez se parecen más a nosotros en cierta manera pero lo que no sabemos es ¿veremos algún día a los astronautas como aquí saliendo a la Estación Espacial pero en este caso no saliendo a la Estación Espacial sino a un ser humano pues salir del Estónal Espacial para ir a otro mundo? yo creo que como un poco se muestra en esta imagen que es una de las astronautas americanas a la Estación Espacial con esas vistas fantásticas que tienen ahí arriba pues que ya sean robots o seres humanos el afán de explorar que tenemos nos ha puesto en marcha y puede que sea más tarde que temprano pero yo creo que dentro de poco pues conseguiremos explorar el sistema solar de una manera mucho más completa gracias y lo que os voy a poner ahora es este pequeño vídeo que os comentaré rápidamente bueno esto es como os he comentado la sonda MSL el robot marciano que va a ir a Marte dentro de poco tiempo en noviembre aquí hemos visto un poco el despegue ha sido una vez que la última fase del juguete ha impulsado a la nave y la ha puesto en órbita en camino a Marte ocho meses y medio después la sonda llega a Marte se suelta la parte del crucero y lo que es la nave el robot encapsulado dentro de su escudo térmico empieza a descender a la atmósfera de Marte a una velocidad de casi 20.000 kilómetros por hora alcanza temperaturas el escudo térmico de aproximadamente unos 3.000 grados centígrados y la deceleración que sufre es brutal necesita unos pequeños cohetes para corregir la trayectoria de tal manera que pueda ajustarse lo más posible una vez que la parte del descenso en la atmósfera se ha superado la parte más de temperatura pues se despliega un pequeño paracaídas que empieza a frenar la sonda lentamente hay que recordar que la densidad atmosférica en Marte es extremadamente baja el escudo térmico se suelta y esto sigue cayendo aproximadamente a casi mach 1 de velocidad en la atmósfera marciana sale el escudo superior y esta especie de módulo de descenso con unos retrocuetes frena a lo que es el robot ahí lo veis un poco plegado con sus ruedas esto es un sistema de radar que va detectando la distancia a la que se encuentra del suelo a unos 15 metros de altura sobre el suelo eso es una grúa que desciende al robot que despliega sus ruedas mientras va sobrevolando Marte os recuerdo que estamos aquí a unos pocos metros de altura y eso se supone que funciona y que tiene que dejar al robot lentamente en la superficie de Marte aquí va descendiendo cuando nota que ha tocado tierra un pirotécnico corta las cuerdas y el umbilical y la grúa de carga sale despedida lejos para estrellarse a unos kilómetros de distancia y el robot se supone que ha aterrizado tranquilamente la superficie de Marte bien esto lo han probado en la tierra no no lo han probado han hecho una prueba de desplegar el robot desde la grúa y funciona lo han simulado en gravedad marciana y funciona pero todo el sistema no lo han probado con lo cual es la primera vez y es extremadamente arriesgado pero bueno los ingenieros de la NASA se supone que saben lo que hacen una vez que el robot esté allí se pondrá en marcha como los otros que han estado funcionando en Marte y aquí veis el generador nuclear y a medida que se va moviendo pues será capaz de investigar los lugares de interés científico más interesantes para su estudio como os digo uno de los instrumentos más destacados que lleva es un pequeño láser en ese cabezal que es capaz de tomar imágenes o sea vaporizar rocas del terreno para realizar sus estudios con el brazo robótico que como os digo lleva allí una suite de instrumentos muy compleja de más de 30 kilos de peso será capaz de realizar estudios muy detallados de la mineralogía y la composición de las rocas del terreno pero también de coger muestras una de las cosas que lleva al brazo robótico que veis aquí pues es un taladro que puede acercarse a las rocas de la superficie realiza un pequeño taladro durante un tiempo y luego vuelve de nuevo con el mineral marciano recogido en el taladro vuelve de nuevo al cuerpo principal de la sonda donde se encuentran los laboratorios de análisis se abre esa tapa y el mineral que ha recogido lo deposita en el interior del vehículo para que sea analizado con todo detalle por la sonda bien por fin aquí lo último que simula ya la animación es un poco pues el estudio la composición de gracias al instrumento que hay en el interior en detalle de lo que ha analizado allí en Marte se prevé que esta sonda pueda estar funcionando durante dos años en la superficie de Marte pero visto lo visto con Spirit of Opportunity que han durado tanto tiempo quien nos niega que Curiosity pueda funcionar si aterriza durante mucho más tiempo y nada más muchas gracias y estoy a vuestra disposición si queréis alguna pregunta preguntas por aquí vale buenas quería preguntarte si últimamente la información del telescopio James Webb que debido a los últimos recortes presupuestarios que se ha hecho de la agencia espacial NASA está un poco en incertidumbre no estoy muy seguro si se ha cancelado pospuesto o porque bueno de momento la información que hace pública la NASA perdón teóricamente debería despegar en 2015 o 2016 eso es un horizonte en absoluto realista lo único cierto ahora es que está todo muy retrasado el sobrecoste del proyecto ya prácticamente triplica lo que estaba previsto James Webb estaba previsto que fuese un proyecto de 3.500 millones de dólares está ahora a aproximadamente un 40% de finalización del proyecto y ya lleva 6.500 millones con lo cual ya está bastante disparado y el problema es que los presupuestos de la agencia espacial estadounidense para ciencia para el año 2012 2013 pues prevén una inversión que supondría que casi el 95% del presupuesto se lo llamaría James Webb y no quedaría nada para el resto del programa científico de la agencia con lo cual pues el resto de los programas científicos están en graves problemas no funcionarían se puede casi afirmar que hay un grave riesgo de que la misión no se cancele pero sí quede retrasada mucho tiempo o sea ya nadie se plantea un horizonte más cercano del 2020 para que James Webb despegue eso como mínimo incluso hay algunos que dicen que podría ser cancelado el problema a priori es que James Webb tiene una importante participación no solo de la NASA sino de la Agencia Espacial Europea hay uno de los instrumentos más importantes que vuela o volará a borde James Webb que es europeo y ya se ha invertido mucho dinero allí y siempre que hay colaboración por parte de otras agencias es más complejo cancelar las cosas pero es cierto que aunque haya gran parte del telescopio construido queda mucho camino por hacer y para finalizarlo queda mucho más dinero todavía que gastar y ya ha sobrepasado ampliamente su expectativa de coste yo lo último que he leído y me han comentado es que como mínimo no se lanzaría hasta 2020 como muy pronto como muy pronto no sé Valentín a lo mejor tú estás un poco más informado pero yo como mínimo sé que hasta 2020 como mínimo no se lanzaría con suerte con suerte vale pues muchas gracias nada yo estoy seguro de que se va a lanzar pero eso de 2020 incluso a lo mejor más tarde y como dices impacta al programa científico de la Agencia Espacial Europea lo lanza la ESA con un Ariane efectivamente y ese Ariane ya lo tiene contratado la ESA y está en sus presupuestos y ahora no hay nada que lanzar entonces o sea que es un impacto enorme pero vamos seguro que se va a hacer se ha gastado tantísimo dinero si claro es que se ha gastado mucho dinero y no puedes decir que lo vas a cancelar pero retrasarse desde luego que muchísimo yo tenía una pregunta de más Ángel y es en Marte los perforadores ¿cuál es? o sea ¿por qué hay que perforar y no quedarse en la superficie? ¿cuál es el interés de perforar? Sí, sí eso es una muy buena pregunta fundamentalmente lo que en el caso de este robot de Curiosity lo que quieren no es realizar un estudio simplemente mineralógico de la composición de las rocas para eso quizás podría bastar con estudiar en la superficie la roca lo que ocurre es que quiere ver cuáles son las condiciones de ese mineral lo más profundo posible y por eso para evitar la erosión que tiene la roca en su superficie por la radiación en Marte la atmósfera es muy tenue y las radiaciones pues han erosionado completamente lo que es la composición de la roca pues tienes que penetrar lo más profundo posible el caso de Curiosity puede llegar casi hasta 30 centímetros de profundidad en el mineral para poder explorar ese mineral y que tenga unas condiciones lo más originales posibles sin la degeneración debido a la radiación en un futuro se piensa hay otro gran proyecto de NASA IESA que es un rover marciano que pretende hacer un taladro de hasta 3 metros de profundidad en la superficie Marte ahí ya te quitas no solo los efectos de radiación sino muchos más y puede que llegues a una zona donde las condiciones del mineral sean prácticamente las originales y a lo mejor puede ahí sí que estar preservado restos de vida primitiva pero fundamentalmente es para quitarse los efectos de la radiación en la parte superior otra pregunta más bueno pensando un poco que cada vez los robots que se van lanzando tienen que ser mucho más autónomos tienen que hacer más cosas por ellos solos ¿no serías un pequeño bozo para una posible inteligencia artificial que gestionara todo el satélite? sí de hecho con una pequeña semilla empezamos aquí bueno las capacidades de los robots cada vez son mayores y de hecho sobre todo en base a la experiencia de estos robots que han caminado en Marte Curiosity su capacidad de decisión de toma de decisiones es mucho mayor que en Spirit of Opportunity actualmente Spirit of Opportunity al principio de cada día marciano pues les mandan un paquete de datos diciéndoles la programación de lo que tiene que hacer en el día y él más o menos lo ejecuta en Curiosity se piensa que incluso eso lo puede hacer con una precisidad semanal es decir que él solo sea capaz de realizar el programa prefijado de observaciones pero también que sea capaz de tomar decisiones sobre la marcha en base a las distintas condiciones o que se pueda encontrar ¿no? pero todo con un cierto límite es que eso que creo recordar que Cassini también llevaba ciertos software que creo si no me informas mal que también le permite incluso un poco como autogestionarse si lo que ocurre es que los robots en cuanto tienen cualquier mínimo problema lo que hacen es que se paran y esperan instrucciones siempre hacen eso siempre hacen eso como un niño pequeño como si fuera un niño pequeño esperando a ver lo que le dice el papá más o menos sí tampoco son mucho más complicados los robots no son capaces de muchas más cosas vale ¿alguna pregunta más? sí yo esto es una pregunta demagógica ¿qué bandera se va a poner primero en Marte? ¿la americana o la china? o sea ¿la europea? seguro que no pero ¿cuál quieres que va a ser? ¿la americana o la china? hombre si a los chinos les interesa probablemente la china si a los chinos les interesa es decir hoy en día ya sabéis que Estados Unidos no tiene ya capacidad de mandar astronautas al espacio eso se terminó se terminó durante mucho tiempo probablemente Rusia puede mandar algo pero estamos hablando a la órbita baja China también a la órbita baja China tiene planes pero todo muy etéreo ¿qué dicen los políticos? pues sí que sería muy bonito ir a Marte pero eso cuesta tanto dinero no solo dinero sino tecnológicamente hay ahora mismo pues varias dificultades prácticamente insalvables como el problema de la radiación en el viaje interplanetario en fin y más cosas pero bueno de hacerse yo personalmente también estoy contigo estoy convencido de que sería la bandera china y yo creo que más de uno estamos de acuerdo con eso ¿más preguntas? por aquí nada más Ángel muchas gracias por estar aquí otra vez más gracias a vosotros campuseros antes de que os vayáis a las 8 vamos a empezar una actividad de robótica muy interesante seguro que alguno conoce el Kinect este cacharrito nuevo que ha sacado Microsoft para la Xbox bueno pues vamos a ver cómo aplicarlo a ROS esto de lo que llevamos hablando durante toda la campus y que parece que empiezan a estar de moda estas dos cosas Kinect y ROS que le interese alguna de las dos las dos o solo los robots si tenga curiosidad que se acerque por aquí a las 8 no se acerque por aquí no se acerque por aquí a las 8 que se acerque por aquí se acerque por aquí lo que procuró